Día a Día, alimentándonos de la Palabra del Señor, en la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe, seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Sáname, aliméntame, sáname, acompáñame. 18 de septiembre, domingo 25, Evangelio de San Lucas 16, 1-13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los teutores de su amo. Al primero le preguntó, ¿Cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, 100 barriles de aceite. El administrador le dijo, Toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente, ¿Y tú cuánto debes? Este respondió, 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, Toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿Quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿Quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Ante los nuevos candidatos que se oyen para las elecciones, todo mundo escoge favorito. Bueno, don Efraín queda impasible. Y dice, yo no le creo a ninguno y he perdido toda esperanza. Todos son iguales. Yo más bien pienso que cada quien está buscando su propio provecho. Y así nadie logra sacarlo de su indiferencia. Aunque se pregona y presume un país sin corrupción, queda en la conciencia de todos nosotros, que sigue vigente en todos los lugares, y que se ha tornado una plaga que daña economía y muchos aspectos de nuestra sociedad. Para completar el cuadro, ahora tenemos este evangelio que nos desconcierta a todos. ¿Cómo puede Jesús alabar a un administrador que ha engañado y robado? Y ya me imagino cómo se justificarán todos aquellos que son acusados de malversar los fondos públicos. La corrupción ha llegado a todos los partidos, a todas las sociedades. Nadie escapa. Está comprobado que uno de los peores enemigos del progreso de nuestros pueblos es la corrupción, el mal uso de los recursos públicos, incluso de bienes destinados a los más pobres y desfavorecidos. Es alarmante el nivel de la corrupción en las economías que involucra tanto al sector público como al sector privado, a lo que se suma una notable falta de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. En muchas ocasiones, la corrupción está vinculada al flagelo del narcotráfico o del narconegocio, y por otra parte viene destruyendo el tejido social y económico en regiones enteras. Decían los obispos en la parecida y añadían, Cabe señalar como un gran factor negativo el recrudecimiento de la corrupción en la sociedad y en el Estado, que involucra poderes legislativos y ejecutivos en todos sus niveles, y alcanza también al sistema judicial que a menudo inclina su juicio a favor de los poderosos y genera gran impunidad, lo que pone en serio riesgo la credibilidad de las instituciones públicas y aumenta la desconfianza del pueblo, fenómeno que se une a un profundo desprecio de la legalidad. Todo esto que afirman de nuestro continente, tenemos que reconocer que es cierto en nuestra patria. Pero también encontramos prácticas desleales en los grandes consorcios, que a base de trampas y tratos preferenciales se van adueñando de todo. Va creciendo una globalización que comporta el riesgo de grandes monopolios y de convertir el lucro en valor supremo. No hay otros valores que el propio provecho. ¿Esto es lo que propone Jesús como ejemplo? Todo lo contrario. Si leemos con atención, no solamente las palabras de este párrafo, sino todo su contexto, encontramos una durísima crítica al dinero que es llamado injusto. Y su propuesta es, con el dinero tan hielo de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran, lo reciban en el cielo. Ciertamente no alaba al administrador por sus trampas, sino por el ingenio y la astucia para hacerse amigos. Nosotros ahora también tendríamos que cuestionarnos seriamente sobre nuestro empeño en crear y favorecer la construcción del reino de Dios frente al ingenio y la astucia de quienes entregan su vida a la construcción del reino del dinero. Cristo hace una clara oposición entre estos dos reinos. Nosotros, con frecuencia, nos vemos tentados a unirlos y hasta confundirlos. Debemos tener una clara distinción, no solo teórica, sino sobre todo en la práctica. No podemos servir a Dios y al dinero. Jesús recalca hoy el peligro de endiosar las riquezas malavidas, pero también nos hace ver que pueden ser redimidas siempre y cuando se usen con creatividad para hacer el bien a los pobres, como fue el caso del administrador que había malgastado los bienes de su amo. Alaba a su astucia, no su corrupción interesada. El profeta Amós, en la primera lectura, es muy claro al exponernos el mensaje del Señor. Escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo, los que disminuyen las medidas y aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse, por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. Y yo no olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Estas palabras vienen a dar el verdadero sentido de la parábola de Jesús. El dinero solo puede ser bien utilizado a favor de los que menos tienen y los más desprotegidos. Nunca puede valer más el dinero que la persona. Quizás nosotros no tengamos grandes sumas de dinero, pero debemos examinarnos bien en nuestros pequeños o grandes fraudes, en la corrupción que generamos o toleramos, en la complicidad con un mundo que olvida cada día a los más pobres. ¿Qué lugar le damos a Dios? ¿Qué lugar le estamos dando nosotros al dinero? Dios nuestro, que en el amor a ti y a nuestro prójimo has querido resumir toda tu ley. Concédenos descubrirte, amarte a nuestros hermanos, para que podamos alcanzar la vida eterna. Amén. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.